Busca un momento perdido Tengo memoria de toda la euforia que me causaste Con solo una mirada lograste dejar algo en mi para dar El viento que se va, imposible de atrapar Cuando cerca te siento, ya no estás Esglotas en el mar, imposible de contar Cuando al final te entiendo, ya no estás Ya no estás Vengo de vuelta abriendo las puertas para esperarte Porque no sé cuándo vas a volver aquí Lo que demora suspende la historia hasta que es muy tarde No olvides que en la vida siempre hay que sembrar Y recibir para dar Eres tento que se va, imposible de atrapar Cuando cerca te siento, ya no estás Esglotas en el mar, imposible de contar Cuando al final te entiendo, ya no estás Ya no estás Deja ya De huir Deja de escapar Deja de escapar En mi soledad No ganas nada Eres tento que se va, imposible de atrapar Cuando cerca te siento, ya no estás Esglotas en el mar, imposible de contar Que al final te entiendo, ya no estás Ya no estás Ya no estás Ya no estás Ya no estás